y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente tutorial y a un excelente aporte informático porque ya lo sabemos he venido dándoles continuidad a esta clase de tutoriales para la reparación de dispositivos aéreos justamente refiriéndome a los iphone como poder ahí saltar cuentas de icloud y todo esto los derivados pero también pues mira llega a suceder porque también me ha llegado a suceder que luego me encuentro atascado en el logo de la manzana hay tal cual o me aparece un tremendo pantalla negra ahí en el dispositivo ios cómo poder realizar esto de poder saltarlo porque mira de cualquier modo de cualquier manera aún con presionando directamente lo que es el botón de home directamente los botones de volumen conectándolo realizando de todo lo que tú quieras pues nunca se sale de lo que es ese tremendo error así es que cómo poder realizar esto cómo poder solucionarlo de una manera totalmente pues muy fácil pero muy sencilla con un súper software que encontré recientemente se llama pues ahí lo estarás viendo un y tú un medit justamente es un programa para la reparación de dispositivos con ios en el caso de que tengas ahí pues atascado como en mi caso ahí el logo de la manzana o en el caso de que tengas el respiro infinito o que tengas problemas básicamente ahí al momento de reiniciar lo que es tu dispositivo que se te ofrece demasiado poder repararlo en cualquier modo vaya a aplicar diferentes métodos ahí tiene tres opciones pero para solucionar diversos errores así es que los en las otros voy a estar dejando ahí abajo en la descripción y por ejemplo pues mira ya lo tengo acá tal cual vamos a darle directamente clic ahí lo que es el programa unitud podemos observar que ya tengo mi dispositivo ios conectado así es que directamente cuando ya lo conecto podemos observar que tengo tres modos y en efecto acá está todo lo que pueda reparar pantalla negra o justamente o blanca ahí que tiene pues el logo de la manzana ahí por ejemplo los problemas con itunes toda clase de errores hay que se te frise demasiado lo que es el dispositivo el bus look infinito y bueno este método es el más tradicional poder repararlo por el método estándar realizarle una reparación más avanzada obviamente una reparación más profunda y entrar o salir del modo de recuperación que esto es algo sin duda ojo muy sensacional en el caso de que necesitamos subir o no restaurar el dispositivo realizar esto créeme que te ayuda demasiado ya estaremos viendo un poco más al final pero básicamente darle griega y al modo estándar siguiente aquí nos dice cómo realizar esto para entrar ahí el modo del dispositivo voy a darle acá directamente iniciar la reparación estándar vamos a ver aquí en siguiente podemos observar que me localiza lo que es mi dispositivo pues mira hay tal cual lo que es el firmware de la versión 14.6 y lo recomendable es que se descargue todo este firmware para realizar la reparación de una manera muy rápida muy sencilla en el caso de que pues tengas toda clase de problemas con tu dispositivo le vamos a dar aquí en siguiente ahora hay que esperarnos hay que esperarnos porque esto si va a demorar algo en el caso son 6.12 gb va a depender de tu conexión a internet para descargar lo que es el firmware el más reciente y a partir de ello aplicar los métodos del método más rápido de reparación a tu dispositivo y que no tenga ninguna clase de falla así es que vamos a esperar a que finalice lo que es este proceso y una vez ya finalmente ya estamos ahí empezando a descargar todo esto voy a cerrar lo que es el proceso de hecho estamos viendo lo que es el propio dispositivo se extrae y tal cual podemos pasar a proceder a la reparación del dispositivo ya no las advierta y darle iniciar para reparar porque el dispositivo pues mira tal cual se encuentra en el logo de la manzana no puedo hacer prácticamente nada ahí está totalmente atascado cómo puede realizar esto me dice que en efecto realizar los siguientes pasos para ponerlo en modo de f u de forma manual si bien cierto lo puede hacer el propio dispositivo y lo puedo conectar ahí lo podemos hacer es importantísimo conectarlo al modo de f u y a partir de ello empezar ahí la reparación así es que es muy importante realizar estos pasos y bueno a continuación obviamente el programa te dice prácticamente todo lo que debes de hacer ahí en cuestión de teclas y mira ya el dispositivo está completamente reparado si de una manera totalmente muy rápida muy sencilla obviamente voy a tratando de ahí el proceso porque no quiero que se haga demasiado largo el vídeo pero básicamente es todo lo que hay que hacer ya tengo acceso a lo que es el dispositivo prácticamente como nuevo puedo aplicar lo que es una copia de seguridad que le tenga guardada anteriormente en itunes pero mira ya lo tengo de una manera sensacional lo que es el dispositivo si es que de esta manera lo podemos hacer sin duda me parece algo totalmente maravilloso totalmente agradable si es que te voy a estar dejando los enlaces de un itud un mendic abajo ahí en la descripción y por ejemplo si quieres aplicar esto de entrar rápido o de una manera totalmente limpia al modo de recuperación pues mira voy a colocar esta parte acá vamos a hacerlo directamente ahí he hecho un pequeño corte mira ya tal cual ha hecho un pequeño corte ahí pues mira entrar al modo de recuperación como he dicho ahí me había quedado en el tutorial con poder realizarlo pues mira le damos ahí le damos iniciar vamos a entrar al modo de recuperación podemos observar que obviamente ahí lo tengo ya había aplicado la que es la copia de restauración así es que mira entrar al modo de recuperación de una manera fácil sencillo hay tal cual me lo advierte mira ahí lo tengo obviamente ahí está acá le puedo dar en salir acá ya directamente está le puedo dar aquí en salir de este modo así es que pues mira de esta manera lo puedo obtener de una manera fácil sencilla así es que sin duda es un programa sensacional para entrar en modo de recuperación para reparar prácticamente todos tus errores y como dicho vale muchísimo la pena que lo estés probando si es que nada hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver pues ya lo sabes en un próximo vídeo master tuto fuera piz chau 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 Gracias.